Es Che culto Tony Gapan Un buen aplauso Vaya linda Guatemala Patria querida Y cuando miramos los ejes típicos Como este de Traje típico de Che culto Tony Gapan Con esta niña Decimos todos Así es Guatemala A que a Junse insolentino Todos un fuerte aplauso Para esta niña representando AEP Con su traje típico De Che culto Doctor Gapan Allá por el occidente De nuestra bella Guatelinda Que hoy está cumpliendo Sus 195 años De libertad De libertad De dicha Gloria Y pasa acá en Guatemala Allá te voy a sentar en una sillita de la hombre ¿Tiene mensaje? ¡Bien! ¿Tiene mensaje? ¿No tiene mensaje? ¡Tiene mensaje obra! ¿Tieneummer? La siguiente participante Participante Parte